para poder administrar nuestro wordpress instalar plugins plantillas contenido vamos a entrar en su área de administración entonces voy para aquí y pongo un barra wp admin ok el usuario que era vegan me voy a poner correo para no al vegan master y la contraseña creo que era esto muy bien estoy dentro vale entonces cosas que voy a hacer bueno este es el área de administración voy a pinchar aquí visitar sitio y para ver cómo las dos cosas como me ha quedado la página y el área de administración yo quiero que me quede esto con todos estos servicios estos colores y toda la historia entonces hay muchas plantillas de wordpress infinitas y tienes muchas plantillas gratuitas que puedes utilizar para montar tu wordpress mi recomendación es que no uses una plantilla gratuita usa una de pago y de las de pago yo he cogido una que se llama generate press generate preso porque me parece que para no tener un enfoque muy técnico es bastante sencilla y potente bien bueno la plantilla todo esto la plantilla es la apariencia de la página la idea que no siempre es así o casi nunca es así pero la idea es que tú cambies la plantilla y que de toda la información pero la estética cambia luego resulta que la plantilla muchas veces va vinculada a plugins y extensiones entonces al cambiar la plantilla pierde esas cosas en este caso no esta plantilla viene bastante pelada de funcionalidad que es como a mí me gusta y viene solamente con esa capital de estética y con opciones para administrar la estética de la página pero no la funcionalidad de la página esta plantilla genial de press que es la que he escogido y que me gusta mucho para este curso que no se mete mucho con lo técnico tiene dos modalidades la gratuita y la premium yo he comprado la versión premium pero con la gratuita ya te puedes hacer una página lo que pasa que pues hay opciones de configurador configuración de colores y cosas así que no vas a poder administrar entonces bueno yo voy a coger la gratuita vale voy a toquetar un poco pero se podría no perdón voy a coger la premium la de pago pero se podría hacer con la gratuita de hecho primero te instalas la versión gratuita y luego instalando un plugin tienes opciones a tienes posibilidad de utilizar opciones premium vale le voy aquí a instalar blog y me debería salir un fichero para descargar aquí está descargar no lo hace me descargo esta plantilla en su modalidad gratuita guardar esto me lo guarda en escritorio y ahora lo primero que voy a hacer en mi blog es instalar esta plantilla cuando voy a apariencia temas aquí puedo instalar un bueno primero estos son tres temas que me vienen ya instalados de serie en wordpress y yo puedo añadir más temas y aquí es donde me salen mogollón de plantillas para aburrir todas estas son gratuitas y os diría déjate gaitas y cógete una de pago vale una buena y que las haya patadas tienes muchas opciones de infores generate press este las de estudio press que son las que yo suelo utilizar las de elegant themes bueno tienes muchas opciones yo he escogido esta que creo que es la que mejor relación posibilidades potencia precio prestaciones ofrece vale pero hay infinitas opciones vale si fuera plantilla gratuita la escogería por aquí le daría a instalar y ya está como es de pago tengo que subir la plantilla me la ha descargado de la página donde la descargue de la página en este caso de generante press y lo día subir tema vale entonces aquí puedo arrastrar el zip de la plantilla arrastro y suelto y le doy a instalar y entonces la plantilla se está copiando en mi wordpress y se está instalando después de instalarla hay que activarla lo voy a activar va y hasta ahora si refresco el blog pues ha cambiado refresco y ahora es diferente me ahora ha cambiado entonces varias cositas voy a ir toqueteando por aquí por ejemplo esta página que estoy administrando vemos que no tiene columna a la derecha bueno voy a ver aquí esta no tiene columnas es como todo está en el centro sin embargo esta cuestión una columna derecha yo quiero quitar esta columna derecha esta columna derecha luego veremos que aparecen algunas páginas por ejemplo en la tienda me parece en la tienda aparece una columna derecha no para mandar un mail pero generalmente no aparece así que voy a configurarlo para que desaparezca alguna derecha bien en las opciones de configuración de esta plantilla se administran en apariencia personalizar eso permite configurar la plantilla activa voy por aquí y dice aquí bueno si pagas tienes más opciones esta plantilla vale 40 euros al año y eso te permite tener actualizaciones claro que tú puedes comprar la versión premium tienes todo lo que te ofrece la versión premium pero al cabo del año te quedas sin las actualizaciones claro ya estás un poco ahí atado lo bueno de esta plantilla es que la puedes usar en muchos sitios y por cada nuevo sitio pues da igual tú pagas 40 al año y no tienes que pagar 40 por cada sitio nuevamente una plantilla cuando la compras solamente la puedes usar en un sitio entonces tiene una modalidad de pago un poco diferente vale quiero una columna central entonces aquí en diseño de pantalla pues aquí quiero en barras laterales aquí esta vez disposición de la barra lateral esto se puede cambiar a nivel de cada una de las páginas pero yo yo quiero que no tenga barra lateral contenido sin barra lateral esto ya os digo que en cada una de las páginas hay opción para cambiarlo sin barra lateral y en el blog en el blog no sé cómo lo tengo a ver voy a ir al blog de veganeo para en el blog también tengo barra lateral entonces en el blog lo dejo ahora cuando estoy aquí personalizando no se ha quitado la barra lateral porque la barra lateral se ve en el blog y el blog es la página inicio ahora cambiaré que el blog no sea la página inicio y esto desaparecerá vale la barra lateral la voy a dejar en el blog pero no por norma general en cada una de las páginas y en cada una de las entradas vamos a ver me meto aquí en una entrada del blog por ejemplo aquí vale pues parece que también está vale pues lo voy a dejar así personalizar guardar entonces bueno vemos que el blog está así luego meteré un menú y ya no se verá lo que pasa que claro yo quiero que la página de inicio no sea el blog en la página de inicio no quiero que sea el blog quiero que sea pues una página que llamaré inicio entonces voy a crearme las páginas voy a crearme aquí las páginas quienes somos tienda blog y contacto vale este cambio que he hecho se verá cuando la página de inicio no sea el blog ahora como la página de inicio es el blog pues he hecho un cambio y aquí no veo nada pero ahora cuando haga el cambio cree las otras páginas ya se verá aplicado vale cierro por aquí y voy a crearme nuevas páginas aquí en páginas me puedo crear las páginas que son más estáticas estas páginas son quienes somos vale pues venga quienes somos o bueno antes inicio la página inicio publicar vale inicio home quiénes somos quiénes somos quienes somos de momento solamente creo el título de la página más hay por aquí blog me las voy creando vacías y la página de contacto contacto muy bien o que vale que más cosas bueno pues creo que la página de inicio es la página de inicio y que la página del blog no sea la página de inicio eso se cambia aquí en ajustes lectura tiene aquí la página frontal o la página de inicio va a ser la del blog pues no la página de inicio la frontal va a ser una que he creado ahora y que se llama inicio y la página de entradas va a ser la del blog pincho por aquí guardar vale voy a refrescar y ahora la página de inicio ya es la página de inicio y el blog está en el blog en el blog tengo barra lateral que es lo que configure antes pero en la página de inicio no tengo barra lateral perfección más cositas claro hay una cosa que yo tengo aquí configurada y es que el menú este lo tengo aquí a la derecha a mí me gusta más aquí porque te ocupa menos espacio y para qué voy a tener aquí estos y si me caga aquí tengo hueco lo que pasa que la versión gratuita de esta plantilla no lo permite hay que instalar la versión premium para que esto sea posible entonces yo voy a va a la versión premium que me he descargado que la he comprado he pagado 40 euros entonces me he podido descargar un plugin que me da acceso a estas opciones premium esto lo tengo en mi ordenador ya aquí en míos o play y propios creo que es aquí y aquí tengo está el género te pres voy a dejar por aquí y esto es un plugin entonces cuando tú estás un plugin en wordpress tienes opciones que antes no tenías en este caso este plugin premium que vale 40 euros al año me permite cambiar la posición del menú si tú no quieres pagar no pasa nada lo que pasa que tú el acabado estético pues será un poco menos personalizable si pagas pues maravilloso vas a poder hacer más cositas pero que no es necesario esto es lo bueno esta plantilla de la leche funciona estupendamente y ya con las opciones gratuitas tienes muchas cosas lo para que si pagas pues puedes maquetar un poco más vale yo voy a usar la versión premium que es aquí en playings añadir nuevo me instalo el plugin que tras haber pagado me he descargado esto no lo he hecho pero sería ir a generar te pres genial te pres premium poco por aquí la opción premium y bueno y no tiene mucho misterio aquí pre y si no sé cuánto venga voy al pricing y aquí le he dado a añadir al carro aquí dice un poco lo que te da lo compras y te descargas el zip para después de descargar el zip lo subo desde la ventana de planes planes añadir nuevo subir plan aquí subo el plugin de género te pres instalar ahora vale pues ya está y activar en este momento y hay nuevas opciones de personalización de la plantilla que ahora están disponibles y que antes no lo estaban vale bueno por él tendría que conectarme esto esto no esto esto no bueno hay una cosa si esto esto fuera esto no me gusta nada no esto no en mi caso vale he activado el plugin muy bien entonces qué más cositas quiero hacer que querían poner el menú el menú que está aquí quería ponerlo aquí lo que pasa que para eso primero tengo que tener un menú bueno pues me voy a crear un menú apariencia menús y me creo aquí un menú que voy a llamarlo principal bueno que ya me lo ya está puesto por lo que veo ya las páginas que he creado se han añadido automáticamente a este menú bueno pues perfecto lo que pasa que se ha añadido un poco mal bueno ésta me sobra por ejemplo ésta se han añadido todas ésta se ha añadido dos veces yo creo que no la ha creado dos veces sino que una vez pero no sé porque se añadió dos vale eso está bien crear menú no estaba creado ésta ahora sí está creado ahora sí y este va a ser el menú principal esto estas checks definen dónde se va a ver el menú en principio creo que cuando ponga ahí menú principal no va a cambiar la posición y se va a seguir viendo en el mismo sitio la pero yo quiero que se vea en otro sitio bueno pues venga me voy a personalizar personalizar y quiero que el menú se vea se vea se vea se vea se vea ubicaciones de menús aquí perdón para poder usar las opciones premium de la plantilla tengo que activarlas aunque instalado el plugin luego me tengo que meter aquí en generate press y marcar opciones porque si no no están activas las opciones para mí un premio voy a coger ésta menú plus las que creo que necesitaré visable elements también colores para modificar el copyright configuración del blog imágenes de fondo que no ahorita le pero lo pongo también no hace falta marcarlo todo el commerce bueno luego ya lo meteré cabecera bueno yo estas creo que son las que las que voy a necesitar no estoy muy seguro bueno si falta alguna pues las vamos metiendo y le doy a marcado y ahora quiero decirle que todas a la vez se me activan activar vale veis que aquí tengo la posibilidad de meter el código de licencia no lo voy a hacer porque está es un poco para probar si tú metes el código licencia lo que tiene son las actualizaciones de la plantilla si no lo metes pues vas a tener esto que yo tengo pero no vas a tener las actualizaciones normalmente le voy a personalizar y vamos a ver dónde podemos tocar para que este menú realmente aparezca aquí entonces me voy a diseño de pantalla y aquí en navegación principal pues quiero cambiar su posición y quiero que en vez de estar bajo la cabecera esté a la derecha flotar derecha ok perfecto guardar y publicar y ahí ya tenemos el menú de navegación principal ahí bien puesto que más cosas tiene la página vemos que tiene como una barrita aquí arriba de todo esto es como un área de widgets vamos a ver voy para atrás esto es un área de widgets los widgets son contenido que aparece alrededor del contenido principal digamos que tenemos nuestra página y aquí tengo un área de widgets tengo otro barrio de widgets el contenido principal es este pero alrededor hay como zonas donde puedo meter esos componentes que se llaman widgets así que me voy a apariencia widgets para configurar eso veo que tengo la barra lateral derecha que podría sacarlo todo aquí está barra superior la barra superior es esa barra que está arriba de todo voy a copiar este código así y lo voy a meter ahí tal cual entonces me voy a crear un bloque de html tengo aquí de texto html creo que se llama html personalizado sí lo puedo arrastrar y soltar ahí a la barra superior o también puedo pulsar sobre él y aquí escoger barra superior tengo los dos caminos vale escojo barra superior lo meto y pego ctrl v y esto ya está guardado vamos a ver que me ha quedado voy a visualizar el blog y aquí tengo veis el teléfono está todo junto no salen los iconos de móvil el teléfono pero eso lo arreglaré más adelante de momento esto ha funcionado que más cositas hay por aquí bueno el título no es my blog es vegano y luego especialistas en hierbajos donde se cambia esto pues esto es en ajustes general muy sencillo la página se va a llamar vegano y esto es especialistas en hierbajos especialistas en hierbajos vale le damos a guardar qué más hay por aquí bueno este color es verde no blanco que es lo que yo tengo aquí pues voy a cambiarlo a color a ese verde esto será en personalizar entonces voy aquí ajustes no pero en apariencia porque eso es de la plantilla apariencia personalizar donde se cambiará el color de la cabecera pues o bien será en cabecera o bien colores vamos a ver colores y aquí tengo cabecera clarísimo voy a probar background blanco background vale pues este es el color aquí lo cambio voy a coger bueno tengo un planning que instalado en firefox que me permite sacar el color de una parte de la página y simplemente luego lo voy a pegar aquí pero bueno poníamos el color que quisiéramos luego ahí y ya tengo ese color puesto guardar y publicar que más cosas vamos a ver bueno el menú este no está no es igual porque veis que sobre no tiene fondo es verde y este es blanco tiene fondo negro vale vamos a personalizarlo esto debía ser también colores en navegación primaria entonces quiero no quiero fondo entonces el fondo fuera ahí está el color del texto quiero que sea este verde bueno pues voy con el cuenta gotas a coger ese verde a ver ahí no puedo cogerlo no puedo cogerlo voy a poner un verde oscuro menos poco porque cuando pasa por encima me cambia el color bueno pues no pasa pongo un verde oscuro y corriendo aquí pincho en el verde aunque más o menos venga verde este me gusta esto ahí está fuera entonces guardar y publicar vale y el color de fondo también es transparente no tiene color de fondo por defecto voy aquí y quito el color de fondo va a ahora ocurren no quiero que el elemento activo tenga color de fondo vaya leía escape es borrar aquí elijo color de fondo y borro va perfecto guardar y pública pero ojo que el elemento activo pues tendría que estar bueno este no lo pongo puede que esté en negro vale alguien en la página principal no la tengo aquí lo voy a poner el texto que esté activo quiero que esté en color no blanco sino negro vale no tengo un problema aquí que me hago la picha un lío venga te escurren cojo el negro confirmo ahí ahora sí y le doy a guardar y publicar y cuando hago hover esto se ilumina cuando hago hover bueno vamos a ver pero se me ilumina el fondo y eso no es lo que yo quería bueno pues el background hover hover se llama joven es pasar el curso por encima el background hover voy a decir que lo quito lo quito y quiero que cuando pase por encima no se ilumina blanco sino a negro pues text hover ok a negro muy bien no no está mal y el color de fondo no me gusta esta columna central que se ve aquí entonces lo que hago es poner el color de fondo de la página blanco bueno pues voy para atrás busco el el body el cuerpo de la página color de fondo este este gris no quiero que sea blanco voy para aquí y entonces ahí ya se ve bien perfecto blanco muy bien que más cosas y por ahí tenemos una lupita no sé yo tengo lupa vale quiero poner una lupa a la derecha del menú pues ningún problema volvemos al menú principal y aquí en el diseño de pantalla en navegación principal aquí tengo búsqueda de la navegación que es lo de la lupita pues el activo y entonces ahí me pone la lupita vale guardar y publicar vale que más cosas se pueden hacer por aquí pues tenemos aquí como una foto vamos a poner esa foto esa foto es como limón me voy a copiar ya que lo tengo aquí archivo guardar como y lo dejo el happy limón lo dejo en el escritorio vuelvo para aquí y voy a la raíz de todo y aquí voy a identidad del sitio y arrastro bueno arrastro no pero aquí elegir logo y voy a mover aquí el limón el limón ya lo bueno lo he arrastrado y soltado aquí entonces aquí lo tengo disponible elegir bueno este área tenía que tener un poco más grande a ver así mucho mejor y record no lo he hecho bien vamos a ver así qué duro es esto ok ha costado pero ahí tengo limón y entonces ahí se me coloca el limón citó guardar que más cosas tiene esta página pues bueno tiene unos widgets tiene unos widgets en el footer de la página lo que pasa es que estos son plugins estos son cosas que voy a instalar voy a instalar un plugin para la newsletter otro para las redes sociales pero último no el último es texto tal cual así que esto lo puedo meter ya bueno pues me voy aquí a hemos dicho que es un widget así que se gestiona desde apariencia widgets salgo de aquí me voy a apariencia widgets y es el widget de página de pide página 3 de lo que quiero modificar y aquí voy a meter html aquí cojo esto en el widget 3 vale perfecto añadir y aquí pues voy a pegar tal cual es de texto de ganeo restaurant y aquí copio y pero bueno esto puede ser el título no lo tengo aquí o como lo tengo voy a dejarlo así vale vamos a ver cómo se ve guardo y ahora refresco y vemos que bueno se me ha puesto lo que pasa que un poco estrecho se me ha puesto bastante estrecho y esto como tendría que quedar vamos a ver por qué porque aquí me ha copiado la vida de texto esto no me ha copiado mucho texto entonces esto hay que hacerlo bien copio esto voy a pasar por un blog de notas y para volverlo de notas para que no me pegue el código html que me lo ha pegado también entonces voy para aquí venga a pegar vamos a guardar y ahora sí es lo que tiene saber un poquitín y además este título de ganeo restaurant me lo voy a pegar aquí arriba mejor porque a veces cuando pegas un texto se pega con el formato y a ti no te interesa lo quieres poner tú con tu propio formato entonces me había pegado con códigos html internos voy para ahí y ahí lo tengo más o menos el tercer área de widget